El cantante reggaetonero Luigi 21 tiene indignada a las autoridades después de su presentación en Cali. Estaba en grado 9, que yo me iba a morir de beber, pero aquí sigo, bebiendo como un hijo de puta, fumando marihuana como un hijo de puta. Yo estoy a 5 años de ser inmortal, tú lo sabías, cabrón. Y como si fuera poco de incitar a los jóvenes a que consumieran sustancias alucinógenas, también insultó a las mujeres. ¿Quiénes se sienten malparidas y lo besos? Cuando tú te sientes malparida y lo besos, no hay nada en el mundo que te dé la vida, tú sabes. Estas son las palabras de la gobernadora del Valle después de su presentación. Me siento indignada con la presentación que realizó el cantante Luigi 21 el sábado pasado en el estadio de Cali. Indignada por el contenido, por el comportamiento en donde incita a los niños, a los jóvenes a consumir droga y a consumir licor. Y además maltrata a las mujeres. Por eso voy a hacer un llamado a la Cancillería, porque considero que no es una persona grata para el Valle del Cauca ni para el país. Y voy a hacer un llamado a la Cancillería para que revise cuando este tipo de artistas se presentan en nuestro país. El alcalde de Cali, Mauricio Armitaz, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Al igual también lo hizo el Secretario de Seguridad y Justicia, Andrés Villamizar. Y estas serán algunas de las medidas que se tomarán para nuevos eventos.